Haripol Hare Krishna Entonces continuamos con el Sriman Bhagavatam Canto 1, Capítulo 12 El Nacimiento del Emperador Pariksim Textos 29 y 30 Iti Rayan Upadisim Vipra Yataka Kovidaha La Vada Pa Sinayam Sarve Pratiyatma Swayam Iham De ese modo aquellos que eran expertos en el conocimiento astrológico y en la ejecución de ceremonias natales instruyeron a Ray Yudistire en lo referente a la futura historia de su hijo Luego, habiendo sido remunerados suntuosamente todos regresaron a sus respectivos hogares Los Vedas son una mina de conocimiento tanto material como espiritual Pero ese conocimiento apunta hacia la perfección de la autorrealización En otras palabras, los Vedas constituyen la guía para todos los aspectos de la vida del hombre civilizado Como la vida humana es la oportunidad de liberarse de todos los sufrimientos materiales El conocimiento de los Vedas guía debidamente en las cuestiones relativas tanto a las necesidades materiales como a la salvación espiritual La clase específica de hombres inteligentes que se consagran en particular al conocimiento de los Vedas se denominan los Vipra o los grandes sabios grabados en el conocimiento védico En los Vedas hay diferentes ramas del conocimiento de las cuales la astrología y la patología son dos de las más importantes y necesarias para el hombre común De modo que para guiar a la sociedad los hombres inteligentes conocidos por la general como brahmanas se encargan de todas las diferentes ramas del conocimiento védico Esos hombres inteligentes se encargan incluso del departamento de educación militar y los... se le llama Dharmu Veda los del militar y los Vipra también eran maestros de esa sección del conocimiento como en el caso de Dronacharya y Kripacharya La palabra Vipra que se menciona aquí es significativa hay una pequeña diferencia entre el Vipra y los Brahmanas Los Vipras son aquellos expertos en Karmakanda o actividades fructivas y guían a la sociedad hacia la satisfacción de las necesidades materiales de la vida mientras que los Brahmanas son expertos en el conocimiento espiritual acerca de la trascendencia Este departamento de conocimiento se denomina Yanakanda y por encima de este se halla el Upasana Kanda La cumbre del Upasana Kanda la constituye el servicio devocional del Señor Vishnu y cuando los Brahmanas alcanzan la perfección reciben el nombre de Vajnava La adoración de Vishnu es la más elevada de las formas de acción Los Brahmanas elevados son Vajnavas que están dedicados al trascendental servicio amoroso del Señor y por eso el Sima Bhagavatam que es la ciencia del servicio devocional es muy querido a los Vajnavas y como se explica al comienzo del Sima Bhagavatam este es el fruto más duro del conocimiento védico y es una materia superior que se encuentra por encima de los Kandhas es decir, el Karma, el Yana y el Upasana Kanda entre los expertos de Kanda los vibras expertos de Yataka eran dueños de buenos astrólogos que simplemente mediante los cálculos astrales del tiempo podían predecir todas las historias futuras de un niño recién nacido esos expertos Vipra y Yataka estaban presentes durante el nacimiento de Maharaj Pariksit y su abuelo Maharaj Yistir los recompensó lo suficiente con oro tierra, aldea, granos y otras cosas valiosas e indispensables en la vida entre las cuales también se incluían las vacas en la estructura social existe la necesidad de dichos Vipras y el Estado tiene el deber de mantenerlos cómodamente tal como se concibe en el proceso médico como esos expertos Vipra eran remunerados suficientemente por el Estado podía prestarle a la gente un servicio gratuito y de esa manera este departamento del conocimiento médico podía estar a la disposición de todos los habitantes Así pues su hijo se volverá famoso en el mundo con el nombre de Pariksit el examinador porque llegaría a examinar a todos los seres humanos en su búsqueda de aquella personalidad que vio antes del nacer de este modo llegaría a contemplar al Señor constantemente más a las París y por lo afortunado que era obtuvo una impresión del Señor incluso en el vientre de su madre y por eso su meditación en el Señor estaba constantemente consigo una vez que la impresión de la forma trascendental del Señor se fija en la mente de uno jamás se le puede olvidar bajo ninguna circunstancia después de salir del vientre el niño Pariksit tenía el hábito de examinar a todo el que se encontraba para ver si era o no la misma personalidad que vio por primera vez en el vientre pero nadie podía ser ni igual ni más atractivo que el Señor y debido a eso nunca aceptó a nadie sin embargo el Señor estaba constantemente con él en virtud de esa actitud de examinar en consecuencia Maharas Pariksit siempre se hallaba dedicado al servicio devocional del Señor mediante el recuerdo si la Yibagosavim señala en relación con esto que si a cada niño se le inculca una impresión del Señor desde su misma infancia sin duda que se volverá un gran devoto del Señor tal como Maharas Pariksit puede que un niño no sea tan afortunado como Maharas Pariksit por eso no tenga la oportunidad de ver al Señor en el vientre de la madre pero aún así puede volverse igual de afortunado si sus padres lo desean mi propia vida es un ejemplo práctico de esto mi padre era un devoto puro del Señor y cuando yo tenía tan solo cuatro o cinco años de edad me dio un par de formas de Landa y Krishna a modo de juego yo solía adorar a la deidad junto con mis hermanas y solía imitar las ceremonias de un templo vecino de la govinda por el hecho de visitar constantemente este templo vecino y copiar las ceremonias de juego con mis propios deidades se desarrolló en mí una atracción natural por el Señor mi padre solía observar en casa todas las ceremonias que eran apropiadas para mi posición más adelante esas actividades se superitaron debido a mi asociación en la escuela y universidad y perdí la práctica por completo pero en mi juventud cuando conocí a mi maestro espiritual así bactis y dantes a la sátita kurdo su año a la vez reviví de nuevo mi antigua costumbre y las mismas deidades de juego se convirtieron en mis deidades venerables bajo la debida regulación esto lo seguía hasta que abandoné las relaciones familiares y me siento completamente complacido de que mi generoso padre me diera la primera impresión que su divina gracia transformó luego en servicio emocional regulativo Maharaj Pralad también aconsejó que desde los albores de la infancia se inculcaran dichas impresiones de una relación divina pues de lo contrario uno podía perder la oportunidad de que se tiene en la forma humana de vida la cual es muy valiosa aunque sea tan temporal como otras formas de vida entonces voy a continuar con el libro de Rata Yatra estábamos en la historia por este punto que empecé en otros videos dice aquí permaneceremos allí durante esos diez días y luego podrán traernos de vueltas siguió diciendo Takurani debes organizar grandes festivales como Shna Yatra Chandayatra Hare Panchami etc estas son instrucciones que le está dando el señor supremo a rey Dradium para que lo atienda en Chandayatra se cubre el cuerpo de Yagannath con Sándalo durante varios días entonces se coloca a la deidad Viyaya Vigraha conocida como Govinda en el Narendra Saravara dentro de una embarcación muy hermosa y es allí donde transcurre sus pasatiempos en barco tras esto en el Narendra Yatra la deidad recibe el baño aviseca de miles de jarros de agua traídos de todos los lugares sagrados de la India y su baño dura tanto que acaba con problemas de estómago y enfermedad entonces Lashwish se lo lleva a su casa y cierra la puerta durante 15 días como si Chaitanya Mahaprab no podía vivir sin la deidad fue a Alahanata y allí se echó a llorar diciendo donde está Krishna donde está Krishna estaba tan fuera de si que cuando tocó las piedras de Alahanata estas se derritieron donde quiera que colocaba las manos la cabeza o otra parte de su cuerpo al ofrecer pranam reverencia esas huellas quedaban impresas en las piedras solo los Dayita la familia de Vishwabhasu Shavara pueden servir a Yagana durante el Ratayatra Yagana tiene dos clases de sirvientes los primeros proceden de la dinastía de la esposa del Brahmana de Vidyapati y se ocupan de el Arsha y el Seba los devotos de la segunda clase descienden de Lalita y a pesar de haber tenido un nacimiento inferior son conocidos como su Pakara o excelentes cocineros porque Yagana les ha permitido que realicen ese servicio para él pueden cocinar en muy poco tiempo más de cien grandes pilas de arroz y muchas otras preparaciones son expertos cocinando en muchos fogones a la vez llegando a colocar más de veinte ollas de barro en cada uno de ellos el rey oró o takurayi para que yo pueda servirte necesito que me concedas una bendición que bendición deseas respondió takurayi deseo que en mi dinastía no haya hijos ni hijas no quiero tener descendientes sé que me concederás este deseo takurayi sonrió y preguntó por qué no deseas tener hijos pero que cuando me muera se pelearán por el dinero y no quiero servirte servirte respondiendo el rey habrá mucho dinero involucrado en tu servicio y ellos pensarán esto es mío o ya me pertenece a mí no deseo que ningún miembro de mi familia piense este templo es mío o ya es mío o su madre es mía me pertenece y por consiguiente todos los que llegan en forma de donativo para mí es para que yo lo disfrute si piensan de ese modo utilizarán todo para gratificar sus sentidos y seguirán al infierno esta parece ser la mentalidad que impera hoy en día tanto en la India como en los restos del mundo los devotos neófitos pierden piden perdón no nativos en las calles pidiendo que son para el servicio de Raya y Krishna pero se guardan el dinero pensando que son ellos los disfrutadores y luego preguntan cuál es el mejor banco para hacer un depósito lo mejor es Suiza puede que le respondan a alguien no quiero guardar el dinero en la India para poder vivir allí sabes tú que banco de ahí es seguro así olvidan que colectaran ese dinero para Gurudeva habrían dado algo a esas personas de haber sido sabido que el dinero era para el discípulo qué clase de castigo puede tener esa clase de gente Krishna está intranquilo pensando que aún tienen que crear un infierno apropiado para ellos en la India hay también muchos Goswamis que piensan que son los dueños de los templos se quedan con los donativos y los emplean en actividades inapropiadas deben tener cuidado con esto porque de otro modo Bhakti David no irá a ustedes sino que pensará esa persona es muy egoísta quiere que su Gurudeva y también Krishna sean sus sirvientes por eso el rey pidió no deben haber nadie que se quede con una sola paisa o pais tú eres el dueño eres tú quien decide quién debe servirte los encargados deben ser cambiados regularmente y deben ser sirvientes como unos administradores un administrador es alguien que sirve sin ningún interés personal el rey de oriza es siempre el administrador en el sentido de que no puede quedarse con un solo centavo para él ni lo hiciera sería una ruina para su persona al escuchar las palabras del rey Yagana sonrió y así es como empezó el festival de Ratayatra hay muchas enseñanzas importantes en esta historia bueno entonces me quedo aquí Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Opeman Ande Hare 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 ¡Gracias!